Me oye a ver, me oye a ver Nada, nada, no puedo creer, te me conformo con mi suerte Me oye a ver, me oye a ver Te lloro en mi corazón Me oye a ver, me oye a ver Te lloro en mi corazón 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 Disfrutando de la vida reina del amor y de mi corazón Quería ser si así es mi suerte Los reales de Agua Fría La verdad, la verdad, la verdad Desde que me conformo con mi suerte Yo ayer hambre de amor Deño en mi corazón ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, 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 gracias Y así seguimos comerando con el amigo Jano Este viejo Años conocidos con él Así que hay que comer Hay que comer Y cuando le toque a uno también Espero que nos cometen, chiquillos Porque nadie está libre en este mundo ¿No es cierto? ¡Cierto! Así es y así es que se... ¡Ay! ¡Bona cumpleaños! Mira, qué cuyo que nunca lo hizo Esa que me gusta, ¿no? ¡No! ¡Claro que sí, no puedo! ¡Ay! ¡Ay, chiquillos! ¡Ay! Y se puede, y alguien quiere salir a bailar, ahí quiere todo esa vista, sacamos esa mesa, para allá donde estamos ellos, la retiramos y se ponen a bailar con él, como bandera. ¡Exacto! ¡Y dice! ¡Gracias! 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 para mí, no era para mí, no era para mí, no era para la buena, no era para la mala, no era para mí. Se te olvidó, que mi país tequila corta, no sé cómo sienta, puro poco, en la cual se te va a dar un río. No sé qué me gusta y no me da dolor, no es el rachío, no sé qué me gusta y no me da dolor. En ela te colore, pon la duela conmigo, mi amor, 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 mi amor. ¡Eso no puede! 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 ¡Gracias! 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 ... en el centro de la ciudad así a él a sonar compás no digle a una la gente nos compromete a él a él a él vamos a ir a él a él a él a él a él no 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 Con depresión en tu corazón Y en la muerte me la da Tu plazo no hubo un prisionero más feliz La venida Están entusiasmando Bueno chiquillos Gracias por este acompañamiento Los bailarines se cortaron un cien Vamos coberando chiquillos Aquí estamos Trabajando para usted Gracias No me toque esa parte que no me gusta Vaya por fuera para escucharse Vaya para escucharse Gracias Gracias La mesa de rincón La mesa que hay es esta La mesa de rincón Y hay cincuenta lucas 50 lucas Para amigos lantes Allá en la mesa de rincón Allá en la mesa de rincón Póngale, póngale Bueno chiquillos A la pista de la pareja No me chiquillos Hace calor Tomamos cerveza Para que se quique la calor Lo mejor que hay que hacer Oye Tan saspirosa pasó Tan saspirando Así que vamos no me chiquillos A la pista Saspiramos los dos Y la saspirota La tomamos Vamos compadre Mi sovia chavarrita Cuando llamo Es porque no eres El bien de mi vida Ya para mí La dulce de la plan Por ser El día Y andá Y andá Y andá Y andá Y andá Para que quieres Amor En el piquillo Para que quieres Amor En el piquillo Y andá Y andá Y andá Y andá ¿Para qué quieres amor? ¿Es mi amor? ¿Para qué quieres amor? ¿Es mi amor? La barrita toda la noche es de sueño y anda abriéndole Corresponde a mi amor Y eso va a poder Mala onda, mala onda Bueno chicos, esta tarde Una tarde vi yo ver Y el peco rey me dio cero Dale, vaya manzanero Esta tarde vi yo ver manzanero Bueno, así la vida conseguido Tienen que hacer las cosas son así El hombre que le da sed toma agua El hombre que le da sed toma cerveza Y el otro toma bebida Bueno, así la vida conseguido Me dio risa con Armando Banzanero Bueno, yo quiero contarle un saludo A toda esta gente linda que está presente Voy a empezar para acá por Estorillán El amigo Orlando Acá nuestro amigo Orlando Olivares Más allá se encuentran amigos Las que vi ahí A la señora Kiana Sely Aquí está Y quiero mucho Desde chiquitito de cuando nací Allá en la mesa o medio No le voy a poner la mesa hasta 39 al medio La mesa 69 ¿Dónde está la señora Inés ahí con su madre? Allá con la chiquilla para usted No se me haga No se me haga No se me haga Para usted con la señora Diana Y vamos a emocionar el día de ver a la señora Diana Yo saludo a los bonitos chiquillas que la Ya saben que la va a hacer Acá la señora Nina que está con el chasolaco Al pacicio Entonces aquí esta linda que nos vino a comprar Que nos vino a comer No No La única guay que me cede los carnales Es una uña y el carnal que tengo en el pie Un, dos, tres Ya la pista la pareja No se me diga Más o menos así Esa rana Esa rana Más o menos así Nomás te recuerda y llora No hay por qué llevar de mí Dejándome la querida De que me dejas muy solo Nomás te recuerda y llora Mis ojos lloran por verte Mi brazo para abrazarte Y aunque tú no lo quisieras Yo nací para adorarte Aunque tú no lo quisieras Yo nací para adorarte Porque te va a dar mi vida Dejándome la querida De que me dejas muy solo Nomás te recuerda y llora Porque te va a dar mi vida Dejándome la querida De que me dejas muy solo Nomás te recuerda y llora Los reales de agua fría Desde Roma Con cariño para Chile y el mundo Continuos Canta su canción Canta su canción Canta su canción Como se llevó mi amor Como se llevó mi amor ¡Gracias! 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 ¡Ya la pista no puede ganar! ¡Diese así! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!